La Dejera La Dejera Y era mi primita Aurora una lindísima lotera Se manda a su vestido y no le paga la costumbre Y un reloj marcado Un reloj marcado Con las horas y los minutos Y el mapaguito que tú vas a dar Hay ruedas, ruedas, la Dejera A la rueda, rueda, la Dejera Si quieres saber Si quieres saber Los vasos que doy Los vasitos que doy Ven detrás de mí Y cambiarla voy Y cambiarla voy Tú lo quitas y yo lo pongo Tú lo quitas y yo lo pongo Carpele por las esquinas Que no te quiero solo ¿Y a un ree de ley, y a un Fridays Y a un ree de ley, y a un ere de la No, no, no Y a dicho, mi abuelo juega A mi abuelita salud, y arréglate que nos vamos, y a tomar café, y a la reolina, y a la reolina. Vente conmigo, y arréglate que nos vamos, y una tosita en el campo, y en ella nos meteré. Y tú me quieres también, y tú me quieres también, ay que te quiero, y te quiero, que ay que te voy a querer. Gracias por ver el video.